Hola cocineros, hoy vamos a preparar una ensalada de habitas. Es una ensalada fresca, ligera y un poco distinta de lo que son las convencionales de lechuga u otras hierbas verdes. La base son las habitas y ya veremos que tiene una serie de ingredientes que la hacen realmente deliciosa. Vamos a ver ingredientes y forma de prepararla. La base de la ensalada serán las habitas fritas. Las podemos comprar envasadas tal cual o bien podemos comprarlas en crudo, cocerlas y después saltearlas un poquito en la sartén a vuestro gusto. Para darle un poco de volumen y de color utilizaremos aguacate y cebolla. Y para acompañar y dar un poco de textura crujiente utilizaremos cebolla frita, que compramos también así en cualquier supermercado. Unos tostones de pan y unos frutos secos. En este caso utilizaremos nueces y piñones. Además de unas pasas para darle un toque un poquito dulce. Por último sazonaremos con aceite y vinagre con los cuales haremos una vinagreta y un poquito de sal. Vamos a ver como prepararlo todo. Lo cierto es que esta receta para prepararla simplemente es mezclar las cosas y meramente cortar un poco la cebolla y el aguacate. En principio pondremos en un bol las habitas. Habremos guardado un poco del aceite de las habitas con el que viene en el frasco. O si las hemos frito nosotros pues guardamos un poquito. Pero tampoco demasiado, simplemente para que no queden secas. La cebolla la habremos cortado en juliana, en tiritas finas. Y las vamos separando y las añadimos también al bol con las habitas. El aguacate vamos a recordar como abrirlo. Lo cortamos hasta llegar al hueso y luego simplemente giramos y ya tenemos las dos mitades. A continuación con una cuchara vamos a introducirla entre la piel y la pulpa. Y si no está muy verde podremos sacar la pulpa completa. Para esta receta es preferible que no esté muy maduro el aguacate. Y lo vamos a cortar así en lascas. Tened en cuenta que cunde bastante cuando lo cortamos así. Esto lo iremos mezclando ya para que vaya cogiendo el aceitillo de las habas. Ahora vamos a ponerle los ingredientes que le dan la textura crujiente. Les ponemos unos piñones. La cebolla frita. Unas nueces que partiremos en trozos. Ojo con los alérgicos a los frutos secos. Por supuesto. En ese caso nada de nueces y posiblemente piñones tampoco. Consultadlo antes de servirlo. Y por último las pasas. Volvemos a remover. Y ahora vamos a ponerle un poquito de sal. Y ahora vamos a preparar el aliño. Simplemente una vinagreta con aceite y vinagre. Para la vinagreta vamos a poner aceite. Un poquito de vinagre, tampoco demasiado. Y vamos a batir para hacer una emulsión. Que es lo que es la vinagreta. Fijaros que no es lo mismo poner aceite y vinagre directamente en la ensalada que hacer una vinagreta para aliñar. La vinagreta la ponemos en la ensalada y mezclamos. Si veis que ha quedado demasiado seca podéis ponerle un poquito más de aceite. Lo del vinagre ya es a discreción, al gusto de cada uno. Y ahora ya, en caso de que la vayáis a servir de inmediato, podemos echar los tostones de pan. O en caso de que no la vayamos a servir todavía, yo os recomiendo que la guardéis así, tapada con papel film. Y cuando vayáis a servirla, añadéis los tostones. Esto es para que los tostones no se pongan demasiado blandos y queden realmente crujientes en el momento de servirlo. En este caso vamos a servir, vamos a emplatar y los pondremos ya directamente en el plato. Para emplatar simplemente ponemos la cantidad que consideremos oportuna para cada comienzal. Y por último le pondremos unos tostones. Para dar esa textura más crujiente todavía. Y con esto, listo. Que aprovechen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!